Hoy vamos a analizar un celu plegable Un celu con el que jugar en una pantalla de 7.6 pulgadas Con el que emularon a Nintendo DS Y con el que hacer multitasking como nunca antes Hace un año les traíamos la review del Z Fold 3 Y hoy vamos a hacer lo propio con el Z Fold 4 salido este año Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Yooks Bueno, primero que nada les queremos agradecer a Samsung Por enviarnos de nuevo este terminal Por confiar otro año en nosotros Esta versión es en color negro de 256 GB Pero también lo pueden conseguir de 500 GB o de 1 TB Bueno, hablemos de lo que son las primeras impresiones De este teléfono a la mano Se siente sorprendentemente distinto que su antecesor Y tenemos acá unos 3 factores Más o menos, menor peso Bajamos como 10 gramos El peso del Samsung Z Fold 3 al Z Fold 4 De 271 a 263 gramos Distinto tamaño Tenemos una relación de aspecto distinta Es un celo un poquitito más bajo Y por ende se siente un poquito más ancho también Y también bordes diferentes Tenemos bordes en este caso que son metalizados Y que encima son más cuadraditos Esto hace que primero se sienta más premium Y segundo que tenga mejor grip Así que me parece que es todo un acierto Se siente súper distinto este Z Fold 4 a la mano Pero ojo al tejo Eso no es todo Cuando abrimos el celular Es una sensación totalmente distinta La que nos provee la bisagra renovada de este celular Realmente se siente como mucho más suave Tenemos como dos instancias No sé, es muy distinto Y se siente mucho más lindo que en el Z Fold 3 Hace que uno tenga ganas de estar así todo el día De todos modos la cuestión física es solo el primero De los grandes cambios de este celular Y vamos a hablar de tres La segunda innovación viene del lado del hardware Tenemos un nuevo procesador Pasamos de un Snapdragon 888 Al Snapdragon 8 Plus G1 Es un CPU que verdaderamente es impresionante Y es muy pero que muy nuevo ¿Qué mejoras trae esto? Bueno, tenemos Mejores clocks de CPU Más KHL3 Una construcción a 4 en vez de 5 nanómetros Mejores clocks de GPU Con el cambio de Adreno 660 A Adreno 730 O sea, tenemos una nueva gráfica Y en general Estamos hablando de que todo esto se traduce Entre un 20 y un 30% De aumento en el rendimiento ¿Este cambio es significativo? Bueno En los números sí O sea, un 30% de aumento Es realmente un cambio grosso Ahora, es verdad que En la experiencia del día a día de uno Uno tiene que ser muy hardcore En cuanto a lo que le exigen juegos O en las tareas que vaya a hacer con el celular Para notar realmente un cambio Es verdad que Este dispositivo te lo permite O sea, si vas a Hacer algo serio con el teléfono Y yo creo que vas a ir por algo como esto Que tenés por ejemplo Que se haya opciones como Samsung DeX No nos olvidemos que Este celular vos lo conectás a un monitor Y de repente se convierte en una computadora O sea, estamos hablando de un celu Que le pasa el trapo a la notebook Que yo uso diariamente O sea, 12 GB de RAM No hay chance Entonces bueno Estos celulares son al final del día Computadoras en miniatura Pero es verdad que Para el uso diario Normal de usar WhatsApp Y usar Instagram No vas a notar un 30% de mejora Al cambiar de un CPU al otro Algo que me parece recontravalioso Es que Samsung sigue apostando por el software Teniendo un producto tan único En el mercado Digamos, no tenés nada similar Tenés que preparar vos El software con el que vaya a adaptarse Y la pantalla plegable Es un desafío bastante grande En esta versión Se incorporó la barra de herramientas Como si fuera un sistema operativo Windows Donde al usar la pantalla abierta Tenemos abajo Todas las aplicaciones disponibles Para poder abrirlas Y además distribuirlas Entre las pantallas Como hacíamos ya En el Z Fold 3 Pudiendo abrir Tres aplicaciones Al mismo tiempo Por suerte Esta barra está llegando También al 3 Siendo con esta línea Mantenemos las funcionalidades clásicas Podemos agrandar El contenido multimedia Para reproducirlo En 21.618 Que es la relación de aspecto De la pantalla interna abierta O dejarle bandas negras Para verlo en su relación De aspecto original Podemos ejecutar las aplicaciones En pantalla completa O en relación de aspecto vertical Y seguimos teniendo El menú lateral La pantalla grande Es ahora un poquitito más ancha En relación a su altura Y la cámara interna De esta pantalla Está un poquitito mejor Escondida que antes Porque si, o sea Si no lo sabían Tenemos las tres cámaras de afuera La cámara de selfies Y aparte Dentro de lo que es El panel de 7 pulgadas Tenemos una cámara Que se esconde Atrás de la pantalla Y hablando de cámaras Vamos con el tercer Gran cambio Pasamos En lo que es La cámara principal De los 13 megapíxeles Que teníamos Con el Fold 3 A 50 Perdón De 12 a 50 Ahora era un cambio necesario Porque bueno Es un terminal de gama Súper alta Y como que Venía bien Tenía un poquito más de megapíxeles Y la verdad Que se siente Y se agradece muchísimo Estar viendo en pantalla Fotos que sacamos Con ambos celulares Porque bueno Tenemos también el 3 acá Los pudimos comparar Pero ese no es el único cambio En cuanto al telefoto Pasamos de tener un zoom por 2 A tener un zoom por 3 Esto es un zoom óptico O sea Sobre el óptico Después vamos a construir el digital Y eso aparte De brindarnos una mejor calidad A la hora de sacar fotos de lejos En el zoom Que trae este lente También va a influir A la hora de meter todavía más zoom O sea Si vos vas a sacar una foto En x8 No es lo mismo Meter sobre 2 Que meter sobre 3 El zoom óptico Es aquel con el que No perdemos calidad Mientras que el digital Es realmente agrandar Lo que es en pantalla Entonces vas a perder La tercera cámara Con el gran angular Se mantiene igual Que en la generación anterior Se habría agradecido Un poquito más Que se yo En algunas situaciones De baja luz O en general Suele levantar un poquito de ruido No deja de ser una cámara Sumamente competente Pero bueno Sigue siendo la misma Que el año pasado La cámara de selfie principal Tampoco se modificó Seguimos teniendo Una cámara frontal Muy buena De 10 megapíxeles F1.8 Mientras que con la cámara principal Podemos grabar video En 8K 24 FPS 8K Escucharon bien Con la frontal Podemos grabar 4K 60 Que la verdad Es una bestialidad Acá me estoy grabando Con el modo selfie Del Z Fold 4 Estoy usando La cámara principal De 50 megapíxeles Pero estoy abriendo el celu Y pudiendo verme Al mismo tiempo acá O sea Básicamente tenés Una cámara de selfie Con la calidad De la cámara principal De paso Quiero que escuchen Un poquito Cómo capta el audio El micrófono Que la verdad Me parece muy bueno Y bueno Las impresiones generales De la imagen Que son Tremendamente satisfactorias Ya vimos las diferencias principales ¿Hay otras? Sí No son diferencias Que te vayan a cambiar la vida Pero están ahí Y vale la pena Comentarlas Tenemos más brillo máximo Lo que les tengo que admitir Que al salir afuera Y que lee todo el rayo del sol Y que se levante todavía más El brillo Y que no sepa Si está brillando más El teléfono o el sol Está buenísimo Y te cambia bastante La experiencia de uso Para bien Ahora tenemos opción De 1Tera Que antes no teníamos Tenemos carga de 25W Tenemos un relieve más sutil En la pantalla interna Y aunque no mejoró la batería Tenemos un tiempo de carga menor Y una duración algo mayor Gracias al nuevo Snapdragon Que hace que sea todo Bastante más eficiente Sin embargo Del mismo modo que hablamos De las tres mejoras Tenemos que hablar De las tres grandes decepciones De este Fold 4 Primero que nada Tenemos la cámara interna La que se esconde atrás De la pantalla plegable Y que lamentablemente Sigue compitiendo Con la cámara de la Game Boy Color En el Fold 3 esto lo perdonábamos O sea Eran tantas las innovaciones Era tan buena La experiencia general De todo el producto Que bueno Se lo perdonaba Uno El tema de la cámara oculta Porque bueno Encima estaba escondida Atrás de la pantalla Era algo Más o menos nuevo Pero ahora en este Fold 4 Que repitan la misma cámara Un año después Es un poco penoso O sea Estamos hablando De una cámara Que sí Está buenísimo Que esté escondida Es realmente súper flashero Está mejor escondida Que antes Se ve todavía menos Pero la forma en que se ve La cámara es Muy fea Están viendo en pantalla Uno cuando saca la foto Los primeros 5 segundos Ve la imagen nativa Que capturó Y ahí se quiere agarrar la cabeza Después la inteligencia artificial De Samsung Que es excelente Con la aplicación de la cámara La levanta muchísimo Y la acomoda bastante Pero La verdad que es un poco Indefendible Que un terminal de este precio Traiga una cámara así O sea Yo personalmente No la uso nunca Pero me imagino a alguien Que se yo Que está en un Meet Con la pantalla desplegada Y tiene que bancarse El dar esa calidad de imagen Teniendo semejante celu Y la verdad es que Me parece un problema Bastante grande En segundo lugar Samsung no mejoró la batería Es verdad que ahora Es más eficiente Con el nuevo Snapdragon Y que nos va a durar Bastante más Pero se habría agradecido Mucho un aumento O sea No es que la batería Sea mala No es que no sirva Lo que me la baja Es tener que usarlo Todo el tiempo Con ahorro de batería Yo últimamente Estoy todo el día Fuera de casa Salgo a las 7 Y ahí es cuando Empiezo a usar el teléfono Y vuelvo a casa Muchas veces A las 10 y media De la noche Y vuelvo con un 10% de batería Lo cual es un golazo O sea Es bastante bien Ahora tengo que estar Todo el día Con el modo ahorro de batería Tengo que estar consciente De abrirlo Lo menos posible Porque la pantalla desplegada Gasta bastante más batería Estoy todo el tiempo Ahí apagando el Bluetooth Apenas puedo O sea Optimizando Todo lo posible Para no quedarme sin Y muchas veces Lo tengo que cargar En algún momento Para llegar al fin del día Entonces 4400 mAh No es poco Pero tampoco es mucho O sea Tenemos celulares Que tienen una pantalla sola Y que tienen más batería Que este Y me parece que Haber metido Una batería más grosa Habría fomentado muchísimo El uso del celu En modo desplegado En modo tablet Porque uno se preocuparía Menos por la batería Que está gastando Tengamos en cuenta Que estamos moviendo 7 con 6 pulgadas A 120 Hz Y por último El Z Fold 4 No incluye S Pen Que era algo Que se venía rumoreando Un montón Que se lo voy a traer Que si no Al final El S22 Ultra Lo trajo Y el Fold 4 No lo trajo Y me parece una pena enorme Porque es el dispositivo Perfecto para usar el S Pen Estamos hablando De un celular Dedicado al trabajo A la multitarea A tomar apuntes Que se yo Y la verdad que Es perfecto Para usar el lapicin Y sin embargo No nos lo trae Y ustedes dirán Si lo podés comprar Pero me cuesta Un ojo de la cara Primero Y segundo Que lo tengo que meter En la funda de Samsung Que está bien En el Z Fold 4 Tenemos una funda Para llevar el lapicito Que está bastante buena En el 3 No era tan buena Pero de todos modos Sigue siendo Agregar volumen Agregar peso A un celular Que de por si Ya es bastante grande Y pesado Y si no la querés llevar En la funda Andás a ver Donde la vas a meter Y la vas a terminar perdiendo Y yo no quiero perder Un lápiz que sale 20 lucas Y todo esto habría sido Muchísimo más fácil Si el S Pen Venía adentro Del dispositivo Pero bueno Lamentablemente No es así En cuanto a lo que es La experiencia de uso De este Z Fold 4 En el día a día Me pasa algo Muy parecido Que me sucedía Con el 3 Lo que yo creo Que es un terminal Que te plantea Un desafío Los primeros días Tenés que acostumbrarte A usarlo Lo cual bueno Las dimensiones El peso La relación de aspecto Es algo completamente Distinto a cualquier Otro celular Que hayas probado Y puede ser un poco duro Al principio O sea Acostumbrarte a teclar Por más que ahora El teclado sea un poquito Más ancho Y sea más fácil Escribir Que con la generación Anterior Acostumbrarte A este terminal Es mucho más complicado Que con cualquier otro Ahora Una vez que te acostumbras Esto tiene su recompensa Realmente Insisto La experiencia de uso Del Z Fold 4 Es totalmente única Y lo principal Es la pantalla interna De 7,6 pulgadas Uno No está todo el día Usando esa pantalla O sea También me parece necesario Aclarar esto No es que voy a ir Por la calle Con el celu así Chateando por Whatsapp Porque también Es un poquito más incómodo Usar el teclado Con la pantalla desplegada Pero bueno Te lo afanan En general Se usa muchísimo La pantalla esta Que muchos pueden pensar Que es una pantalla Ahí como para tener De acceso rápido Pero por lo menos En lo que respecta A mi uso personal El 90% del tiempo Tengo la pantalla así Y la verdad es que Es súper cómodo No tengo ningún tipo De problema Es un panel precioso Anda también a 120 Hz Entonces No piensen que Es algo como Tan accesorio Este panel Va a ser el principal Que estén mirando Ahora Cuando necesiten La pantalla interna Va a estar ahí Y eso es lo que marca La diferencia Tenés que leer un artículo Pumba Lo abrís Y es súper cómodo Para leer PDF De la uni Por ejemplo Para jugar juegos Es un diferencial enorme Para ver contenido multimedia Realmente me parece Que la pantalla grande Es esa ayuda Que vamos a tener Siempre que necesitemos Y que nosotros Nos tenemos que adaptar A saber en qué momentos Solemos usar La pantalla grande Y en qué momentos Nos parece más cómodo La chica Por ejemplo Yo para ver Instagram Lo veo así Porque si no Pierdo un poco de información Pero si veo un video en YouTube Pumba Lo abro Y nada que ver Vamos con uno de los mayores miedos ¿La pantalla se rompe? Bueno Samsung nos dice Que aguanta 200.000 Aperturas así No las conté hasta ahora Y tampoco pienso probarlo Pero Confiemos en Samsung Son muchas aperturas Samsung también nos dice Que esto es un 45% Más resistente Que el panel Del Z Fold 3 De todos modos Algunos videos en YouTube Lo probaron Y decían que en realidad Esa diferencia no es tan grande Que son más o menos lo mismo Ahora Yo pude probar durante un año El Z Fold 3 Mi celular de uso diario Ha sido ese Y puedo decirles En base a esa experiencia Que No tuve ningún tipo De inconveniente No les puedo asegurar En cuatro años Aunque yo espero Que se mantenga así Pero con un año entero De uso No pasa absolutamente nada Y eso es que yo soy Alguien bastante descuidado O sea Seamos sinceros Soy recontra torpe Se me cae el teléfono Todo el tiempo Ayer estaba grabando esto Si Es la segunda vez Que he grabado este video Ayer estaba grabando esto Y se me cayó Así Directamente al Zopi Y estuve como 15 segundos mirándolo Sin querer levantarlo Pero lo levanté Y no había pasado nada Este teléfono es un ladrillo O sea Cuando se te cae el piso Le duele más al piso Que al teléfono Pero lo primero que le duele Es a vos No se va a lastimar Cayéndose O por lo menos a mi no se me lastimó Es verdad De todos modos Cómprenle una funda No sean ratas Pero es verdad Que los bordes se pican un poco Con tanto peso Al impactar contra el suelo Es imposible que no salte Un poquito de pintura Ahora Lo que les decía Sobre la pantalla interna Partiendo de mi experiencia Con el Z Fold 3 Considerando que ahora Tenemos un Gorilla Victus Plus Que antes teníamos El Victus normal O sea Tenemos más Aguante Considerando esto Que nos dice Samsung De que supuestamente Es un poquito mejor También viendo que Lo que es El relieve que tenemos En la pantalla Es menor Que en la anterior generación Como que todas estas cosas Nos dan la pauta De que Vamos a ir del Z Fold 3 Para arriba O sea Vamos a tener más resistencia Y realmente No se rompe O sea Siéndoles totalmente sincero Que se yo Si lo recontra Apretas como un desquiciado Puede ser que le dejes Alguna marca Pero Tampoco es que se sienta Tan frágil Este panel Como si pasaba Quizá con modelos anteriores Para hablarles acerca De la experiencia en gaming Estuvimos subiendo Varios TikToks Y varios Reels En nuestras redes Los pueden encontrar ahí Probando distintos juegos Pero en general Vuelvo a la conclusión De siempre El Z Fold Es la experiencia Definitiva En gaming Puedes correr los juegos Que quieras A las tasas de rendimiento Que quieras Y con las calidades gráficas Que quieras En un panel Que es 120 Hz Que se ve De la hostia Y encima Con la pantalla Así de grande Que ese es el verdadero Diferencial para mi Me puedes dar un celular Con una 3090 Ti Para jugar juegos De la Play Store Que no lo voy a elegir Antes que un Z Fold Porque el Z Fold Me ofrece más pantalla Yo estoy jugando al Apex Y juego con un amigo Pispeo hace un poquito Para ver la pantalla De mi amigo Y está jugando así Y digo Menos mal Que yo estoy con esto Porque realmente Es un diferencial enorme Y es único Es algo que no vas a conseguir De otra forma Encima de eso Puedes emular una Nintendo DS Pasaron 5 minutos Jugando con eso Y yo ya sentía Que estaba con una DS En la mano En más mandé una foto Al grupo de los TechTubers Y Loki de Tecnovit Se pensó que era una DS Posta Y es realmente hermoso Emular una Nintendo DS En el Z Fold Y jugar a GTA Chinatown Wars O jugar al Pokémon Entonces como conclusión ¿Qué podemos decir Acerca de este Z Fold 4? Estamos hablando De un celular Que es de una generación Puente ¿Qué son las generaciones Puente? Es aquella que ocurre Entre un gran cambio Y el otro O sea yo no dudo Que el Z Fold 5 V vaya a tener Muchísimos más cambios De los que trajo Este 4 Y sin embargo Para las expectativas Que uno tiene De un terminal puente Esto supera ampliamente Lo que por lo menos Yo me esperaba O sea 30% de rendimiento Es una locura Es una lástima Que no se hayan animado más Teniendo formas tan simples De elevar la calidad Del producto Como meterle un lapicito Adentro O mejorar la batería O mejorar las cámaras Que necesitan a grito Ser mejoradas Pero bueno La verdad que dentro de todo Es bastante positivo El balance No es un celular Que viene a romper todo Sino que viene a refinar Todavía más La fórmula del plegable De Samsung Que nos sorprendió a todos Y me parece que es increíble ¿Vale la pena comprarlo? Bueno hay que entender Que este dispositivo Tiene un público Muy específico O sea No es para nada barato Y si vos estás pensando Y si vos estás pensando En comprártelo Probablemente la plata No sea un problema Tan grande El costo De los 1800 1700 dólares Que sale Si le vas a dar uso Y aprovechar Las características propias Que ofrece Gaming Consumo de contenido Multimedia Estudio Multitasking Trabajo en redes sociales Estaba como haciendo así Viste Y ya como que perdí el número Si lo vas a aprovechar Posta Realmente es algo Que te va a cambiar Es un game changer Totalmente Ahora tampoco me parece Que tengas que Endeudarte Para comprar un Z Fold 4 En general Endeudarse no es una buena idea Ahora ¿Vale la pena actualizar Del Z Fold 3 al Z Fold 4? Bueno Eso para mi depende De cuánta plata Le tengas que poner encima Si le tenés que poner 100 lucas encima Mándale mecha Si le tenés que poner 200 mil pesos Ya yo Me quedaría con el 3 ¿Y por qué digo Que vale la pena Por 100 mil pesos más? Bueno Primero que nada Todas las mejoras De las que hablamos Pero aparte de eso Hay una cuestión Y es que los celulares Se devalúan con el tiempo Y los plegables Tienen la imagen De que se devalúan Todavía más Por el desgaste Entonces Si vos tenés un Z Fold 3 Y el año que viene Te querés comprar el 5 Al 3 no vas a poder Venderlo muy caro Que digamos O sea Lo vas a tener que regalar Un poco más Ahora Pones un poco de plata encima Te compras el 4 Y si el año que viene Quieres el 5 Vas a poder seguir En esta ola Si es lo que vos querés Pero bueno Eso es un poco El análisis De este terminal Yo estoy súper contento De que Samsung Nos lo haya mandado De poder hacer Este tipo de videos Para mi O sea Con más que hacer Este video Hace así un quilombo Estoy súper agradecido Estoy re contento Y me encanta O sea Es algo con lo que Uno sueña Cuando se crea Un canal de YouTube Y lo conseguimos Gracias a ustedes Y les estamos re agradecidos Por seguir apoyándonos Para seguir creciendo Los invito como siempre A unirse A los servidores De Discord y Steam Que tienen en la descripción A seguirnos en Instagram A seguirme en mi canal personal Fran Apiñanesi Y bueno No mucho más por el video Y muchísimas gracias Por el video hasta el final Yo soy Fran De Jux Y nos vemos En la próxima Un abrazo Chau 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 Chau